Subir a la cima de la montaña Y junto al trono de sal Yo quiero ser lo que tú quieres Te quiero adorar Subir a la cima de la montaña Y junto al trono de sal Yo quiero ser lo que tú quieres Te quiero adorar Subir a la cima de la montaña Y junto al trono de sal A celebrar Yo quiero Yo quiero ser lo que tú quieres Te quiero adorar Subir a la cima de la montaña